El director de Desarrollo Industrial y Comercial, Ingeniero Sergio Aramayo, brindó detalles respecto al convenio de asistencia y cooperación que permitirá la formación de pintores industriales jujeños. En el marco del programa de desarrollo de proveedores locales y sustitución de importaciones, hemos avanzado un paso más en esta tarea de trabajar con las empresas locales vinculadas a la actividad de la minería. El convenio concretamente se ha firmado con una empresa proveedora de pinturas industriales, pinturas epoxi, para que en el marco de este programa se puedan capacitar personal perteneciente tanto a las empresas metalmecánicas como a las empresas mineras que hoy desarrollan actividad en la provincia con la idea de trabajar tres niveles de capacitación a lo largo de un año tratando de que se conforme o se forme un recurso humano en el área de pinturas industriales que brinden servicios a la actividad minera en particular sin descartar otras actividades que se desarrollan en la provincia que requieren de estos insumos que en un principio tienen este carácter de importados y que en el marco de sustitución de importaciones estamos tratando de que se logre la homologación a nivel nacional de tal manera que puedan ser de fácil aplicación para la actividad minera. ¿Cómo se van a instrumentar estas capacitaciones? Bueno, el Ministerio de la Producción a través de nuestro señor Ministro, la dirigencia de Casemi y la empresa han firmado un convenio que comienza con el primer curso de capacitación en la semana del 2 de septiembre coincidiendo con el Día de la Industria y vamos a desarrollar hasta fin de año los tres niveles de capacitación tratando de iniciar el curso inicial, el curso básico, el curso para mandos medios y ya para personal especializado que tiene la finalidad de lograr una certificación de estas cualidades que puedan adoptar el recurso humano que se capacite para poder poner estas cualidades a disposición de las empresas que lo requieran. Gracias. 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 Gracias.